Hola, hola, soy el Padre Pepe. Hoy vamos a estar meditando nuestra propia vida, la historia de gracia en la que hemos caminado con el Señor y vamos a estar revisando la consolación en nuestra vida y la esperanza. San Ignacio, en sus ejercicios espirituales, en las reglas de discernimiento, nos dice que cuando estamos en consolación es importante recordarla porque es lo que nos sostiene cuando viene la desolación y una recomendación que yo seguido hago cuando hablo del discernimiento es tomarse unos momentos para revisar la propia vida, toda la vida, y revisar cuáles han sido los momentos más grandes de consolación en mi vida. Y eso, profundizando en eso, y es importante también para el futuro cuando vengan las cosas difíciles o si estamos viviendo algo difícil es importante recordar esos momentos de gracia donde Dios ha estado presente. Yo hablo de esto en mi página de YouTube, que la pueden encontrar aquí, si va a youtube.com diagonal peperruisesj y busca discernimiento, ahí pues hablamos de lo que es la consolación a más detalle. Así que, bienvenidos y comenzamos. Pues muy bien, San Ignacio nos recomienda para comenzar una oración que primero preparemos los puntos de qué se va a tratar lo que vamos a hacer. Va a ser bastante sencillo. En la primera parte vamos a estar revisando los grandes momentos de consolación en mi vida. ¿Qué características tienen los momentos de consolación? Los grandes momentos donde he encontrado amor en mi vida. ¿Cuáles han sido los grandes abrazos, los grandes momentos de encontrarnos con alguien, de sabernos queridos, de estar en la presencia de alguien que nos quiere cuando hemos podido dar amor? Todo eso. ¿Cuáles han sido los grandes momentos de fe? Y esto se refiere, pues ¿cuáles han sido los momentos donde me he topado con Dios de una manera explícita? Tal vez en algún retiro, tal vez algo que me haya permitido ver la acción de Dios muy claramente. Y finalmente la esperanza. Y para la esperanza, pues vamos a hablar de los momentos oscuros en nuestra vida. De los que hemos salido gracias a la gracia de Dios. Que ahí siempre la oscuridad, pues nos permite ver el contraste con la luz, ¿no? Y a veces la esperanza, pues se encuentra más fácil en cuando pensábamos que todo iba a estar oscuro para siempre y que vemos que aquí estábamos, parados. Y que pensábamos que Dios no estaba con nosotros y vemos que Dios sacó algo bueno de algo que parecía imposible. Y es importante recordar eso como un punto que nos dice que Dios ha estado conmigo en tiempos difíciles y más adelante Dios estará conmigo en tiempos difíciles. Así que vamos a estar basándola básicamente en esas tres virtudes teologales, pero que son muy concretas en nuestra vida. Y eso es básicamente. Los primeros cuatro puntos siempre son los mismos. Vamos a tomar conciencia de Dios, incorporar nuestro cuerpo, hacer la oración preparatoria. Luego haremos la petición de esta oración, que sería reconocer la consolación de nuestra vida. Y vamos por los puntos y al final terminamos por un coloquio. Así que es una plática con Dios. Así que pues comenzamos y vamos a comenzar cambiando nuestra postura un poco, que siempre ayuda a oxigenar el cerebro, a cambiar y a ponernos una buena posición. Así que si me acompaña nos ponemos de pie. Pues nada más, tomar un poco de aire, estirar las manos. Y así de pie, reconocemos que estamos ante la presencia de Dios. Ponemos en el nombre del Padre, que nos llama a sus hijos, muy amados, en quien se complace. El nombre del Hijo, que es Jesús, nuestro hermano, nuestro Salvador, el don de gran misericordia, que dio su vida por nosotros, la verdad, el camino, la vida. Y empezamos en el nombre y estamos en la presencia del Espíritu Santo, que habita en nosotros, que nos ha traído aquí, que nos inspira en este momento de oración. Vamos a reconocer, vamos a poner nuestra postura, una postura que nos ayude a la oración. Bueno, no cualquier postura ayuda, yo le recomendaría que a mayor posibilidad esté de pie o sentado, con la espalda lo más recta posible, con la cabeza sostenida sobre la espalda, los hombros y la espalda, con la espalda, con la curvatura natural que tiene. Decimos que es la espalda recta, pero en realidad, pues es la espalda con su curvatura natural, que tiene que estar un poco inclinada en la parte media. Y bueno. Y vamos a poner los pies firmes sobre la tierra. Vamos a tomar un respiro profundo. Nos llenamos los pulmones. Como si nos llenáramos de esa agua purificadora. Sostenemos y soltamos. Damos todo el aire posible, hasta que ya no quede una onza de aire en nuestros pulmones. Sostenemos y llenamos. Pedimos a Dios que entre a nuestro corazón, que limpie todo lo que tiene que limpiar. Sostenemos y soltamos. Sostenemos y soltamos. Llenamos nuevamente. Sostenemos y soltamos. Tomamos unos momentos para relajar nuestro cuerpo. Vamos a juntar todos los músculos del rostro hacia adentro. Hacemos como cara de pasita. Sostenemos y soltamos. Ahora vamos a sonreír. La sonrisa más grande posible. Sostenemos y tensamos todos esos músculos del rostro y soltamos. Dejamos que caigan naturalmente. Vamos a mover la cabeza hacia un lado, hacia el otro. Hacia arriba, hacia abajo. Dejamos que nuestro cuello quede completamente relajado. Ahora nuestros hombros. Los juntamos. Y a la cuenta de tres, vamos a dejarlos caer fuertemente. Una, dos, tres. Nuevamente juntamos. Aquí es donde más juntamos tensión. Y vamos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Una última vez. Juntamos. Y caen. Ahora juntamos el pecho. La espalda. La espalda baja, el torso. Tensamos. Todo el torso relaja. Los brazos. Los tríceps. Los antebrazos. De un lado. Hacia el otro. Cerramos. Y abrimos. Dejamos que todo el torso se relaje. Ponemos nuestras manos sobre nuestro regazo. Las piernas, donde se sienta más cómodo. Tensamos todas las piernas. Los glúteos. Los cuádriceps. La parte detrás de las piernas. Uno, dos y tres. Caen. Y continuamos. Levantamos de puntitas los pies. Los subimos. Sentimos todos esos músculos. Se relajan. Finalmente, los pies como si fueran un puño. Los intentamos cerrar. Los dedos de los pies. Los dedos de los pies. Y soltamos. Los levantamos hacia arriba. Tensamos y soltamos. Tomando un respiro profundo nuevamente. Nos llenamos de ese oxígeno que nos está dando vida. Sostenemos y soltamos. Pedimos a Dios su espíritu que nos guíe en esta oración. Nos llenamos de su agua viva. Sostenemos y soltamos. Ponemos ante Dios todas nuestras preocupaciones, todos nuestros miedos. Pedimos que Él nos sane. Que nos limpie con su agua vivificadora. Llenamos. Sostenemos. Y soltamos. Hacemos nuestra oración preparatoria. Señor, que todo lo que haga en este momento, todas mis intenciones y operaciones estén dirigidas. A tu mayor gloria y alabanza. Es un buen momento para poner su celular en silencio. Para poner YouTube y quitarle el autoplay. Para disponernos, para estar en la presencia de Dios sin distracciones. Para cerrar la puerta. Yo voy a hacer la oración particular de este momento de oración. Señor, que pueda identificar tu consolación en mi vida. Las formas en las que me has encontrado en mi historia personal. Para que pueda reconocerte y fortalecerme ahí. Hazto. Todos. Quizás. Hay. 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 Un placer. a comenzar pensando en nuestra niñez y tratando de traer a la mente, a nuestro corazón los grandes momentos en los que hemos encontrado amor el amor en la empatía el amor en los abrazos el amor en las celebraciones lo hizo mi vida el caminar que he tenido en el amor porque Dios es amor el que ha conocido el amor conoce a Dios así que veo donde he encontrado amor en mi niñez tal vez ahora como adulto puedo reconocer los sacrificios que otros hacían por mí los regalos de cumpleaños, de navidad que alguien fue a comprarlos que alguien me estaba pensando en darme una sonrisa los viajes, las salidas las excursiones, las caminatas que alguien las planeó que alguien estaba esforzándose por mí que alguien me estaba dando de lo que tenía de lo que podía eso es el amor nuestros padres nuestros hermanos nuestros hermanos personas limitadas siempre con sus luces y sus sombras pero si hemos descubierto amor ahí no podemos dejar que se nos pase así que tomamos unos momentos para reconocer en nuestra familia nuestras amistades el amor pasamos por nuestra juventud quien estuvo ahí con nosotros que amistades se rieron con nosotros que mentores que mentores formaron nuestra mente nuestro corazón quien me mostró amor en mi juventud quien me entendía en esos momentos de crecer de madurar que me dio un consejo importante y al pasar los años como he seguido encontrándome con el amor con el amor con el amor cuando me he involucrado románticamente románticamente con alguien con alguien quien me ha mostrado amor de otras formas con su escucha con su escucha con su esfuerzo con su esfuerzo en el trabajo diferentes niveles diferentes niveles de cercanía diferentes relaciones sin embargo sin embargo descubrimos ahí también caridad cercanía compartir de los dones que tenemos de los dones que otros tienen conmigo me dejo llenar de gratitud al revisar mi vida revisar quien soy y ver cuanto el amor me ha formado que cuando digo amor sé que es porque lo he visto lo he vivido porque cuando digo que Dios es amor esto me ayuda a conocer partes del rostro de Dios formas en las que Dios mismo se me da y ahora reviso antes de terminar si hubiera algo importante del amor en mi vida que aún no he revisado tomo unos momentos para dejarme apreciarlo no solamente quien me ha dado amor sino cuando he yo podido mostrar mi amor a los demás cuando he podido mostrar mi aprecio utilizar mis dones para ayudar a alguien para interesarme por alguien más cuáles han sido los grandes momentos en que he podido escuchar estar presente a alguien que me necesitaba contribuir con lo que tengo a alguien cuando he podido ser parte del cuerpo de Cristo para dar amor a alguien más cuando he podido ser parte de esta iglesia que abraza haciendo mi parte en el amor con mi familia con mis amigos con compañeros de trabajo finalmente veo toda mi vida todo lo que ya he estado viendo de lleno de gratitud ante tanto amor recibido a continuación vemos nuestros momentos de fe vamos a comenzar con momentos que tal vez no recordemos pero sabemos que alguien estuvo ahí en nuestro bautismo tal vez si conocemos a nuestros padrinos a nuestros padres a nuestros catequistas y aquellos que han formado parte de nuestra historia espiritual aquellos que nos enseñaron a orar aquellos con quienes hemos compartido nuestra historia espiritual a personas con las que podemos hablar acerca de Dios aquellos que llamamos hermanos no por sangre sino porque estamos unidos en Cristo pienso en todas mis experiencias de crecer en la fe de madurar de hacerme preguntas de descubrir respuestas de darme cuenta de quién no es Dios y quién es Dios en realidad he tenido experiencias donde he visto la acción de Dios de manera clara en mi vida necesito recordarlo ahora el meaning es en mi juventud en mi madurez ¿cómo ha cambiado mi relación con Dios? ¿en qué momentos me ha sostenido mi fe? ¿de qué forma me ha encontrado Dios? ¿cómo me he sentido después de alguna confesión al experimentar la misericordia de Dios? cuando he orado con alguien por alguien cuando he pedido oración y me he sentido apoyado apoyada y ahora pasamos a revisar aquellos momentos que nos han llevado a aprender mucho que nos han llevado a madurar que nos han llevado a fortalecernos a entender mejor la vida entender a los demás curiosamente estos no son siempre momentos cuando lo vivimos que se disfruten porque si había que crecer había que dejar de ser lo que éramos había que morir un poco y eso siempre es difícil en su momento ¿cómo he madurado? ¿en qué momentos pensaba que todo iba a estar mal? y algo me ayudó a salir adelante ¿qué fue eso? ¿cuáles han sido los grandes retos de vida esos momentos de encrucijadas de dificultades si puedo recordar cuáles eran mis miedos y cómo salí de ese lugar de ese momento como sigo aquí no solamente como sobreviviente sino como celebrante de la vida más fuerte tal vez más maduro madura tal vez más humilde seguramente más misericordioso tal vez hacia los que pasan por esto seguramente también más empático a mis hermanos a mis hermanas que están pasando ahora lo que yo ya pasé más capaz de ayudar más capaz de abrazar de ayudar de acompañar cuáles son las formas en que he crecido madurado las que me he fortalecido gracias a momentos en los que parecía todo oscuro ahora los veo como esa semilla que morí en mí pero no significaba muerte significaba vida y de nueva ya está detrás de mí pero no voy huyendo de él no voy huyendo de eso es importante que lo mire porque estoy aquí no todo es bueno no todo es para que aprendamos pero cuando revisamos vemos que esas cosas difíciles no tienen la última palabra estoy aquí encontrándome con Dios que tal vez a través de eso me pude encontrar con Dios también y al mirar hacia atrás puedo ver hacia adelante puedo ver que los obstáculos en el camino no son tan grandes si voy con Dios que en realidad no hay obstáculo impasable hacia donde voy que a donde voy es estar con Dios y ya está conmigo pedimos a Dios que en este tiempo de pandemia en este tiempo de cambios podemos ver más allá del camino que tenemos frente a nosotros podemos mirar hacia atrás ver que ha sido nuestro caminar completo un recorrido con Dios que nos ha encontrado en el amor que nos ha encontrado de manera explícita en nuestra fe y que ha estado con nosotros siempre inclusive cuando no lo veíamos inclusive con las sombras cuando yo no lo sintiera ahí estaba y aquí sigue que nos dice los montes se moverán las montañas se correrán pero mi amor de ti no pasará puede acaso una madre olvidar a su hijo de pecho al hijo de sus entrañas pues aunque ella lo olvide yo no te olvidaré dice el Señor te llevo tatuado tatuada en la palma de mi mano te amo eres estimado a mis ojos eres valioso a mis ojos esa es la voz a través de nuestra vida que retumba hasta hoy esa es la voz que retumba detrás de las sombras la voz que retumba detrás de las montañas cuando no puedo ver y tomamos unos momentos para hablar con Dios y para dejarnos que nos hable voy a poner un contador con unos tres minutos para hablar con Dios en silencio y Amén. 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 Y vamos a dar tres minutos más para que necesito continuar esta conversación. Y para dejarnos descansar en su abrazo, nos ponemos ante Dios. Nos dejamos abrazar por Él, puede ser por Jesús, puede ser por el Espíritu que nos envuelve, puede ser por el Padre. Si usted batalla con la figura de su Padre, puede ser por su Madre, puede ser por Dios en otra forma, quien ha tomado ese rol. Por dejarnos abrazar por Dios, es lo importante, un Dios que es amor, un Dios que nos ama. Y descansamos en su presencia. Sea lo que sea que tengamos ahora en nuestra vida, tomamos unos momentos para poner eso dentro del abrazo de Dios. La Basílica de San Pedro se supone que sean como unos brazos de la Iglesia, abrazando como una madre. Nos dejamos abrazar por Dios a través de su Iglesia, a través de tantas personas que nos han abrazado. Nos dejamos abrazar por Dios, por Dios mismo, por su Espíritu. Y descansamos en su abrazo. Gracias. 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 Amén. Amén. Gracias. 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 Que terminamos este momento de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor se quede con ustedes. y yo le recomiendo que se queden unos momentos para anotar cuáles son las partes más importantes de consolación en su vida. Lo que oramos hoy es un testamento que debería quedarse para siempre, que lo podamos profundizar. Yo le recomendaría que este ejercicio se vuelva a repetir y que vaya haciendo como un historial de gracia, un testamento de cómo Dios ha estado caminando con usted a través de los años. Que Dios los bendiga.